La Iguana.tv Esa empresa da por lo menos, por lo menos mil millones de dólares de utilidad neta anual. Esa empresa tiene acumulada cuatro mil millones de dólares de estos años de secuestro. 2019, 2020, 2021, 2022 y este año 2023 va en curso. Son cuatro mil millones de dólares de utilidad. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.